Con el objetivo de divulgar los hallazgos más importantes del proyecto de investigación y conservación de los incensarios Efigie de la Zona Arqueológica de Palenque, Chiapas, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, CNCPC, y el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, inauguraron la exposición fotográfica Un hallazgo insospechado en Palenque, el pasado viernes 12 de julio, en el patio de cañones de este espacio museográfico. La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por Thalía Velasco Castelán, directora de Educación Social para la Conservación de la CNCPC, quien resaltó la importancia de estos espacios para dar a conocer los proyectos en los que trabaja el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uno de los objetivos principales que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia es la divulgación. Nosotros investigamos y conservamos para divulgar los conocimientos que generamos en la sociedad y bueno, por eso para nosotros son tan importantes estos proyectos y estos espacios que nos permitan estar más cerca de la sociedad. Luego de la inauguración de la exposición fotográfica, la arqueóloga Marta Cuevas y la restauradora Luz de Lourdes Herbert, responsables del proyecto, compartieron dos ponencias con el público asistente para informar la importancia de los incensarios efigie y la complejidad de su proceso de restauración. Los incensarios efigie son objetos de culto. Durante las ceremonias religiosas estos objetos eran los protagonistas principales, ¿no? O sea, a ellos se dirigían todas las ceremonias para solicitar el beneficio de que hubiera buenas cosechas, de que no hubiera enfermedades, de que no hubiera plagas. En fin, eran objetos sumamente importantes. Nosotros nos hemos planteado que en un proyecto de restauración, si no se socializa, si no se difunde, no tiene ningún sentido conservar, restaurar e invertir grandes montos de dinero y esfuerzos, si esto no se va a difundir y no va a ser para el alcance de la mayoría de las personas. La exposición Un hallazgo insospechado en Palenque permanecerá hasta el 11 de agosto en el castillo de Chapultepec y continuará presentándose en otros espacios culturales.